Hemos impulsado junto a la ANSES una medida que representa en términos de inversión del Estado más de 4.000 millones de pesos al mes y que va a permitir que a partir del mes que viene trabajadores y trabajadoras argentinas tengan una nueva escala de distribución, no estén topiados a la hora de cobrar asignaciones familiares, dando la posibilidad de mayor cobertura al sistema contributivo argentino y dando además la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso. Son 4,4 millones de chicos que están cubiertos por el sistema del salario familiar y son casi 3 millones de trabajadores que a partir de ahora van a cobrar el salario familiar. Es clave que podamos avanzar en la ley que de alguna manera facilita el completar la cobertura de prestación jubilatoria, conocido como moratoria en el Congreso Argentino, porque de alguna manera eso va a permitir que esa caída de cobertura que estamos viendo para este año en las personas, mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 años, pueda ser recuperada a partir del esfuerzo personal que hace el que está por jubilarse, de ponerse al día, pero en un marco normativo que necesita de urgente tratamiento del Congreso. Gracias. Gracias. Gracias.